Hola chicos Bienvenidos a mi canal de Youtube Dentro de vídeo Primeras impresiones de este reloj de la marca Gigandez La marca Gigandez es una marca de relojes alemanes Se llaman German Asia Es una marca de relojes suizos de relativa tradición Y que fue comprada pues hacia principios de los años 2000 Por una marca de empresarios alemanes Estos relojes de la marca Gigandez Pues tienen un precio de lista pues bastante elevado Realmente nadie compra estos relojes por este valor Realmente su precio de lista Más o menos parte de los 179-180 euros Se suelen vender todos estos relojes por alrededor de unos 80 euros Son estrategias para acabar vendiéndolos Pero muchas veces como en este caso Como en otro caso que he traído al canal Pues los dejan súper rebajados Ya sabéis que Amazon se quiere deshacer de stock Y entonces pues podemos encontrar estos relojes por 38, 48 euros, 50 euros Todo lo que sea pasar de los 80 euros Ya es para pensárselo Pero por este valor no hay ni que pensárselo Hablamos de que es un reloj de 41 milímetros Un tamaño súper compacto Estos son primeras impresiones Os voy a hacer el revisado más profundamente Simplemente es una pequeña excusa Pues para sacar planos bonitos a este reloj Que estoy tomando durante unos días de vacaciones Son 41 milímetros Totalmente pulido Lo mejor que tiene es esta parte Con el grabado Que no es un grabado a láser Es un grabado bastante profundo Con el nombre de la marca Es un reloj pues muy refinado Un reloj pues que puede ser vuestro único reloj Pues durante unas vacaciones Se adapta a todo eso a cualquier instante Durante las vacaciones Eso sí, no es un reloj que realmente tenga una gran resistencia al agua Eso es evidente Es un reloj que solamente pues a mi entender Pues puede tener una resistencia solamente a 50 metros No por las calidades como tal Que la calidad de la caja es excepcional Sino porque es un poquito delicado Para asumir golpes Y lógicamente por la zona donde están los botones del crono Pues da la impresión de que por esa zona podría entrar lo que es el agua Es un reloj perfecto para tanto lo casual como los momentos de elegancia Que están adscritos a lo que son las vacaciones Notamos con el galión como símbolo de la marca Es una serigrafía como podéis ver La pulsera no está mal Es una pulsera que tampoco es que sea de una grandísima calidad Pero es una pulsera muy flexible 20 milímetros grabada Se la vamos a sustituir más adelante cuando llegue una pulsera Que he comprado de metal en Aliexpress Y se la colocaremos En principio con esta pulsera va más que sobrado Tenemos tres luz de esferas La esfera de abajo como podéis ver Son los segundos Es lo que serían los segundos Tenemos una luz de esfera colocada a las 3 de la tarde Que sería más o menos la hora analógica Y los minutos del crono estarían colocados a las 9 En la esfera de las 9 de la noche más o menos Es un reloj pues realmente que a mí me está gustando bastante Tenemos un fechador colocado a las 4 de la tarde Y unos índices aplicados en este dial de color blanco Aquí tenemos el lumen del reloj Que para ser un reloj que es de vestir Y un reloj crono pues está bastante bien Dos puntos en la parte de las 12 del dial Y las agujas del reloj Vamos a terminar estas primeras impresiones Dejando claro que cuando hicimos el unboxing Si no lo habéis visto hasta en uno de los vídeos anteriores Pues me sorprendió un panfleto Donde indicaba que esto era calibre millota No está muy claro Eso lo vamos a ver en el vídeo cuando hagamos el revisado final Lo abriremos porque yo he comprado este reloj Pensando en la declaración de Amazon De que esto es un reloj con un calibre suizo ISA Las calidades y la impresión De lo que es el reloj da impresión De que debería de estar ese calibre ISA Porque esto es un reloj que está un poquito por encima De otros relojes de esta curiosa marca Una marca de tradición Una marca bastante denostada A mí me está gustando bastante Y es un reloj que se ha adaptado muy bien A lo que son estas vacaciones Porque ha aparecido el reloj Ha aparecido por ejemplo Lo que es el famoso velero Juan Sebastián Elcano Que se interrelaciona muy bien Con la idiosincrasia de esta marca Que es el símbolo del galeón Los paseos a través de los paseos marítimos Este tipo de sensaciones De cuando estás de vacaciones En este caso es un reloj que en ese sentido Es un reloj muy elegante Como eso que quiere transmitir la marca Y todo lo náutico, lo marinero En este caso se ha adaptado muy bien a eso Y todo lo náutico Todo el tiempo T Hecho a entreował Y todo el tiempo Y todo el tiempo Y todo el tiempo кsoar Y todo el tiempo Siete Y todo lo que pasa Guar교 Guar gard医 Y todo el tiempo En unpleasant Y todo lo que mejores Y todo Gracias. 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 Gracias.